Madres, todos tenemos una madre, es curioso pensar que una persona sacrificaría todo por otra, incluyendo hasta su propia vida, pues ese es el máximo sacrificio que una madre puede darte, ella se expresa en su amor en todo momento hacia sus hijos, como olvidar esos momentos en los que te caías y ella iba corriendo a ayudarte, y si tenías suerte te daba un chocolate o plata, o esos momentos en los que hablaba con el profesor y te miraba con una cara que te decía que no te ibas a poder sentar en un mes después de la cagada que te iba a dar, cuánto amor, eh, en torno a esto gira la siguiente historia, y bueno, así de toque se las cuento, esta historia empieza mostrándonos a Evelyn Mercer, una viejita que es muy conocida en este barrio, ella está ahí buscando un pavo para el día de acción de gracias, pero justo en ese momento, ¡Rayos! que terminan matando a la viejita, y ahora sí pasamos a conocer a los verdaderos protagonistas de esta historia, Bobby que es un ex jugador de hockey, Jack un rockero de cuarta que no hace ni una, Jeremaya que es un hombre de familia, mirenlo, tiene hasta sus crías y todo, y Angel que es... es... el pelado, ellos cuatro forman el clan Mercer, y así damos inicio a... cuatro hermanos ellos se juntaron para ir al funeral de su madre Madrastra Resulta que esta señora era muy conocida por ayudar a niños sin hogar, hasta que se encontró con cuatro chicos muy problemáticos, que nadie los quería así que no le quedó de otra más que adoptarlos, adivinen quiénes eran, adivinen, adivinen Termina el entierro y se quedan en la casa de su madre, y de aquí pasamos a ver cómo están festejando el día de acción de gracias, alucinando con su madre muerta, juegan hockey y con mucha tristeza reciben la herencia de su madre ¿Cuánto nos van a dar? Se van a tomar un trago, y el cantinero les dice que la policía anda diciendo que el día que murió su madre no fue un robo, sino un tiroteo entre pandillas, entonces deciden hacer una visita amistosa a uno de los pandilleros del barrio Le preguntan cuáles eran las pandillas que estaban peleando ese día, y más vale que no se le ocurra mentir porque había testigos que estaban jugando en la cancha de al lado Resulta que el supuesto tiroteo fue a las 11 de la noche, pero la cancha apaga las luces a las 10, así que no había ningún testigo jugando a esa hora Algo anda malo Entonces se dan cuenta de que fue un asesinato planeado Deciden ir al negocio donde murió su madre, y el dueño les muestra el video de la cámara de seguridad Le preguntan quién fue el testigo que dijo que fue un tiroteo de pandillas Este les dice que no lo conoce, pero sí conoce a su hermano, lo van a buscar Y después de hacer el ridículo un rato lo encuentran El pibe se asusta y delata a su hermano ¿Dónde está tu honor basura? Lo encuentran, y aquí inicia la persecución ¡Sup hermano! A la vez enOSbl UNDERulem Hola madre ¡Halajínse! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes hambre, Evan? Debes tener hambre, ¿no? ¡Un perro tiene que comer, ¿no? ¡Come, perro, come! ¡Eres un desgraciado! ¡Cállate, perra, o te pondré a comer con él! ¡Es más, ven acá y comparte la comida con tu hombre! ¡Oh, por Dios, cuánta maldad! Este le dice a sus empleados que averigüen quién fue el que mató a sus hombres. Al día siguiente, llega a su casa los policías Green y Fowler. Estos les preguntan qué estuvieron haciendo. Los amenazan, intentan pelear, pero al final solo les dicen que no se metan en el caso. Bobby y Jack se van a buscar pistas de quién contrató a los asesinos, mientras el pelado se queda haciendo cochinadas con su novia. A punto de llegar al clímax, un viejo toca la puerta y los interrumpe. Este trabaja para el seguro y le dice que está buscando a su hermano Jeremiah para discutir el tema de la herencia, pues resulta que Jeremiah está heredando mucho dinero de su madre. El pelado va a hablar con uno de los amigos de Jerry y este le cuenta los problemas en los que se metió Jerry. Mientras tanto, Jack y Bobby... Ellos van a ver a un hombre que trabaja en el consejo municipal que se llama... A ver qué mierda dice acá... Toc... ¡Toclas! Ellos amenazan con quemarlo, si él no les dice quién es el que mandó a los asesinos. De ahí pasamos a ver cómo ellos siguen a uno de los trabajadores de Victor Sweet. Pero justo en ese momento... Ahí va. Jerry. Odio verte aquí con tus hijos y todo, pero... ¿Sabes que así es? Te entiendo. Aquí está. Ellos agarran al tipo y lo amenazan para que les entregue el sobre. Después de eso vemos al... Tamar, ¿cómo se llama Tejil? ¡Toclas! Al concejal Toclas, que le está avisando a Victor lo que sucedió. Victor le pregunta si acaso lo delató. Toclas le dice que no. Victor no le cree y entonces... Evan. Pistola. ¡Dios! ¡Cuánta maldad! Vemos a Jeremaya que está llegando a la casa de sus hermanos. Y ahora Jeremaya se confiesa. Resulta que Jeremaya planeaba abrir un hotel. Invirtió todo su dinero en ese proyecto. Pero cuando Victor Sweet se enteró, quiso que trabajaran juntos, pero Jeremaya se negó. Entonces Victor le dijo a Toclas... ¡Nyaaah! ¿Vieron? Ahora sí me acordé. ...que cancelar el proyecto y así dejarlo en bancarrota. Entonces Jerry habló con Victor y le dijo que le iba a pagar a cambio de que le dejara trabajar. Mientras ellos discuten, alguien toca la puerta y Jack va a ver. Un chico lo insulta, Jack lo persigue y entonces... Y si amigos, se nos fue Jack. Bobby toma un arma y amenaza a uno de los tipos y le pregunta si fue Victor Sweet. Este le dice que sí. ¡Agradecenles! Llega la policía y el agente Green les cuenta que su madre ya sabía de los problemas que tenía Jeremaya. Ella para tratar de ayudarlo quiso delatar a Victor y por esa razón Victor la mandó a matar. Él les dice que los va a ayudar, pero primero se tiene que encargar de su compañero Fowler ya que descubrió que es corrupto y este trabaja para Victor. Resulta que el día que la señora fue a denunciar a Victor, el agente Fowler la atendió. Él recibió la denuncia pero nunca la presentó. Entonces Green lo va a encarar, le pregunta sobre la denuncia de la señora, obviamente Fowler se niega, Green se va y entonces... Los hermanos, tristes y sin saber qué hacer, deciden contactar con los hombres de Victor y pagarle para que los dejen en paz. Jeremaya lleva el dinero del seguro, Victor le dice que se vean fuera de la ciudad, Jeremaya llega y ve que están cavando un hoyo en el hielo, al rato llega Victor, le quita el dinero y le dice que desde un inicio ya planeaba matarlo. En lugar de darte los 400 mil, decidimos dárselo a los trabajadores maltratados detrás de ti. ¡Ay, niño! ¡Pistola! ¡Evan, pistola! ¡No, maldito! Victor se asusta y les dice que si algo le pasa, el agente Fowler irá atrás de ellos. Resulta que el pelado capturó a Fowler y detendió una trampa. Le dice que confiese que mató a su compañero y al rato llega la policía. Fowler burlándose confiesa todo, pero el pelado resulta que tenía un micrófono y la policía estaba escuchando. Entonces Fowler se asusta, le quita el arma, salen afuera y... ¡Retrocedan! Y mientras tanto los otros... Llega Bobby y aquí se inicia la batalla final. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, niños? ¡Les traigo amor! Y de aquí pasamos a ver cómo están reconstruyendo la casa. Bobby ve a su madre, ella le dice que está orgullosa, dando fin así a esta historia. Y bueno, hasta acá la historia de hoy. Espero que les haya gustado. ¡Suscríbanse! ¡Adiós!